Muchas gracias por estar por aquí. En el vídeo de hoy voy a hablar del perfil. Voy a ir juntando las piezas de las que hablo en los otros vídeos y voy a, en modo de navegación, desde mi perfil de LinkedIn, voy a ir repasando un poquito todas estas piezas para que, si ya has decidido irlas aplicando, puedas ver dónde son y cómo son. Bueno, voy a subir, has visto que subo en el título, perfil de LinkedIn 1. Es probable que a medida que vaya subiendo cosas, haga otros vídeos de perfil de LinkedIn 2 para que los veas y que sean ampliatorios. Así que, bueno, pues ya sabes que he hablado de la URL, que he hablado del Social Selling Index, de cómo poder calcularlo. Bueno, le vamos a dar un repaso un poco al perfil en directo y a ver qué sacas de ahí para que puedas ir implementando los consejos de los otros vídeos. Primero es que te voy a enseñar cómo calcular el Social Selling Index que hablábamos. Sales SSI, recuérdate que lo tengo en otro vídeo, lo voy a dejar aquí marcado también. Y esto nos dice cuál es el indicativo de ventas que llevamos. Utiliza cuatro parámetros. Establece tu marca profesional, encuentra a las personas adecuadas, interactúa ofreciendo información y crea relaciones. Te recomiendo que si vas a empezar a trabajar tu estrategia o empezar a indagar un poco con LinkedIn, el primer día, cuando te abras el perfil, bueno, si te lo haces, si te lo haces recientemente, pues probablemente te pondré a cero o muy poco, pero si ya lo tienes, bueno, pues que midas ahí y te diga, y LinkedIn te diga cuál es tu índice de ventas. Lo que hace es indicarte, bueno, pues cómo estás de cero a cien. En mi caso estoy en el 81 y me dice que puedo enfocarme un poco más, a lo mejor, en interactuador y forciente de información y encontrar las personas adecuadas que lo medirá por la manera de interactuar. Así que te recomiendo que te lo anotes y digas, vale, ¿cuál es mi Social Selling Index? Bien, además te dice que dentro de las personas de tu industria, si pones que eres ingeniero, si pones que eres diseñador de marketing, lo que sea, te va a decir cuál es el término medio en el que ellos están. Bueno, pues yo en mi industria estoy, están en un término medio de 30, estoy en 81, genial, y en las personas que forman parte de mi red, la media es 45, pues estoy en 81, genial también. O sea que este indicativo, muy bien. Nos volvemos al perfil normal. Recordad, sales barra SSI. Lo tengo en el vídeo de Social Selling Index, te pongo abajo el enlace para que lo, para clave así, ¿no? El tema de la URL, que es clave. Nos veníamos aquí, editar URL. URL es este enlace que LinkedIn de manera automática nos va a crear uno, en el que va a poner, pues, Fran Lorenzo, lo va a partir con números, con guiones separado y hace uno de manera automática, que no nos beneficia porque no es nada agradable ni a la vista ni a los buscadores. Así que vamos a venir aquí a editarlo y lo vamos a configurar como a nosotros nos interese más. Recomendaciones, quítale guiones, quítale acentos, quítale comas, hazlo lo más corto posible y lo más parecido a tu nombre y como muchos quieren reforzar, yo en este caso en concreto quiero reforzar o posicionar la palabra coach. ¿Y esto qué hace? Fácil. Si ahora tienes que copiarlo y enviárselo a alguien, oye, toma mi perfil, automáticamente va a haber este perfil. Va a haber FranLorenzo.coach después de LinkedIn. Entonces, mucho más agradable, mucho más visual y mucho más fácil de identificar. Pero es que además le facilitas la exposición a los motores de búsqueda. Si alguien busca a Fran Lorenzo, Google va a entender que Fran Lorenzo está aquí. Entonces, bueno, esto hazlo también desde el primer momento. La importancia de la foto viene por lo siguiente. Si aquí buscamos, imagínate, bueno, voy a buscar a David Peña, que siempre es mi compañero de coaching y que siempre me resulta más fácil ponerle de ejemplo porque tengo su permiso. Fíjate, cuando busco a David, a mí ya me salen los que tengo aquí, impuestos, pero Peña, el asunto es que simplemente vamos a ver la foto, el nombre y algo del valor que quiera transmitir. Entonces, tenemos, esta es la vía de entrada para que alguien diga, clique ahí y entre en tu perfil. Entonces, bueno, pues David Peña Burga lo tiene su nombre, su foto y ya intuyo ahí que sea el cambio que buscas en los demás. Habla de coaching, de desarrollo personal y de gestión del cambio. Entonces, esta es la primera parte con la que vamos a conseguir entrar, ¿vale? Así que, la foto, bueno, pues una foto profesional. En el vídeo de foto de perfil te cuento un poco cómo puedes hacer la foto. Si te la puedes contratar profesional, genial. Si la tienes que hacer tú de manera natural, con un vídeo, con un poco de luz y con un fondo liso, es muy sencillo. Y luego que sea una foto que hable de ti y con la que tú te sientas cómodo a nivel profesional. Ahora LinkedIn nos permite hacer esta parte de incluir un vídeo de 30 segundos en el que podemos crear nuestra propuesta de valor o algo que nos pueda interesar comunicar. Vale, espera que lo acabo de pisar. Bien, a ver si se activa. Mira, bueno, pues aparece aquí un vídeo en el que yo en este momento cuento que estoy haciendo esto de LinkedIn, que lo estoy subiendo a YouTube y que lo estoy compartiendo en mi perfil de LinkedIn. Es algo que me interesa ahora. Esto lo puedes cambiar siempre que quieras. Lo que pasa es que es una ventaja muy grande sobre muchos otros perfiles que no lo utilizan porque te diferencia. Y porque además de ver una foto, te permite que te escuchen la voz, que vean cuando te mueves y además te da una parte de distinción. Bueno, si nos quedamos en el... Vale, distinción. Y ahora vamos a empezar. Vale, si entendemos que somos muy visuales, en la parte de atrás tenemos un banner que nos da la posibilidad de comunicar, una vez que han entrado en nuestro perfil, una imagen muy amplia de lo que queremos transmitir. Bueno, en este caso a mí me interesa mucho también transmitir mi faceta creativa. Bueno, pues estas son fotos a mí. Las bicicletas me apasionan. Estas son fotos que yo he realizado y que además, bueno, pues son de una exposición en la que hablaba del caos, ¿no? De la belleza del caos, de cómo he empezado a pensar, de cómo he evolucionado y cómo he conseguido sacar la foto final, ¿vale? Bueno, pues a mí me ha parecido que me apetecía subir esto aquí. Esto lo podemos cambiar siempre que queramos. Puedes utilizar Canva para hacerlo, puedes contratar a un diseñador, a un profesional... Esto siempre lo podemos hacer en dos partes, ¿no? Si tienes los recursos y la posibilidad, contratas a un profesional que lo haga, que va a transmitir mucho mejor tu marca porque entiende esa parte. Y si en este momento no puede ser, bueno, pues podemos hacerlo en Canva, por ejemplo, o subir algún banco de imágenes, un banner que cubra ahí. ¿Por qué? Porque una vez que entramos, si os fijáis, vale, está la foto, pero es que luego aquí me come la vista toda esta información visual que tengo. Tenemos, una vez que tenemos esto cubierto, que hemos puesto una URL amigable, que tenemos la foto, que tenemos nuestro nombre, por favor, nuestro nombre, como tiene que estar configurado, ¿eh? O sea, hay muchísimos nombres con minúsculas, hay muchísimos nombres que no se corresponden, un apodo, si es que te conoce mucha gente por un apodo, ponlo entre paréntesis, pero tu nombre tiene que estar como te llamas, como está aquí. Luego, una vez que ponemos el nombre, tenemos la posibilidad desde la app móvil de incluir un tono de voz, porque, bueno, pues hay gente que a lo mejor quiere que se escuche como se pronuncia el nombre, pero aquí a la vez también hay un pequeño truco en el que puedes incluir un mensaje que te interesa. Y desde aquí podemos escuchar, pues tu voz, y, bueno, es un mensaje muy cortito, ¿no? Creo que son 10 segundos. Bueno, esto es muy reciente porque LinkedIn al final lo que está haciendo es coger las partes de las redes sociales de más interacción, así como más de ocio, y está aplicándolas, y bueno, pues esto funciona, pues lo aplicamos aquí. En estas dos líneas que tenemos debajo, que se llama el titular profesional, tenemos que tratar de poner eso que engancha a la persona cuando te ve para que quiera continuar leyéndote. En este momento lo que me interesa es transmitir mi parte de mentoría hacia personas que buscan un emprendimiento con propósito, que buscan vivir de su pasión, que buscan tener en cuenta la digitalización, y además pongo el coach personal, soy coach personal ejecutivo porque me interesa mucho, porque es una de las herramientas que utilizo dentro de mis mentorías. Aquí podemos poner lo que cada uno considere, pero que sea eso que nos distingue del resto de profesionales, no solo el cargo que tenemos en la empresa, ¿vale? El cargo que tenemos en la empresa lo vamos a poder poner luego cuando entremos en la empresa en la que estamos y vamos a poder decir ahí qué hacemos o cómo es, bueno, pues yo antes trabajaba en Philly Morris y era representante de ventas, ¿vale? Entonces no me interesa mucho que ponga aquí representante de ventas, sino que este es el primer gancho, recordad que estaba la foto, el nombre y luego el titular profesional. Esta es la frase con la que te quiero enganchar para que continúes viéndome, ¿vale? Aquí a mano derecha vamos a poder poner la empresa en la que trabajamos, intereses por los que tenemos. Yo lo tengo puesto ahora en modo creador de contenidos, que es algo que LinkedIn acaba de implementar. Puedes ponerte en modo creador de contenidos o modo normal y bueno, en principio es una faceta que ahora LinkedIn te permite, en el que de entrada si creas contenido, si generas contenido habitual, favorece tu posicionamiento. Hay un apartado destacado donde podemos hacer publicaciones y ponerlas destacadas ahí porque nos puedan interesar algunas cosas que nos quieran ver y luego va para hacer tu actividad. Todo esto que te cuento de lo que hay en el perfil, quiero que lo interpretes como una información que te puede interesar en el siguiente aspecto. Aunque te estoy contando todo lo que hay en mi perfil, cuando yo prospecto y veo perfiles de otras personas, hago todo esto, veo qué es lo que publica, veo qué es el valor que él quiere aportar, pues cuántos contactos tiene más o menos, qué red de contactos tiene, qué destaca él, o sea, qué es lo que quiere que vea de él y luego en actividades hay una parte interesante, ¿no? A mí me gusta hacer esto cuando entro en el perfil de otra persona. Pues bueno, hay artículos que esto lo hablaré en otra parte en la que te contaré cuáles son los... la semana que viene probablemente publicaré uno de los vídeos de cuáles son los formatos de publicación. Bueno, pues hay artículos que es en formato blog, hay publicaciones normales en el muro y hay documentos que podemos subir para compartir. Vale, ¿qué me gusta a mí hacer? Bueno, pues ver las publicaciones de las personas, ya que hay mucha gente que en la red observa, pero no tiene una estrategia y entonces lo que su actividad es, pues compartir, dar me gusta y poco más. A mí me gusta ver que las personas hacen publicaciones y cuál es la interacción que hay en sus publicaciones. Entonces, bueno, pues estos precisamente son los vídeos que yo estoy compartiendo desde YouTube sobre LinkedIn en mi perfil de LinkedIn. ¿Vale? Entonces, bueno, me vuelvo al perfil para contaros algunas cosillas más. Para... bien. Pues esto es lo que nos enseña. Vale, acerca de... aquí tenemos el extracto. Esto es importante también. Esto lleva un trabajo largo porque aquí lo que tenemos que contar es un poco cuál es nuestra propuesta de valor hacia los demás. Es decir, vale, me dirijo a esa persona que puede ser mi cliente ideal y aquí voy a hacer un paréntesis. Mi cliente ideal es esa persona que puede comprar mis servicios, que puede contratarme, que puede ser un colaborador porque le encaja a mí lo que yo hago y quiere trabajar conmigo. Alguien que quiere comprar mi marca personal. Entonces, en cualquier momento que hay un interés en el aspecto profesional, ese es mi cliente, el que compra lo que yo trato de transmitirme. Entonces, bueno, pues aquí tengo que contar un poco qué es lo que hago, cómo he identificado tu servicio y qué me diferencia a mí de los demás para que decidas elegirme a mí como elección mejor para solucionar tu problema, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno el extracto? El acerca de... bueno, pues que posiciona muy bien las palabras y aquí, pues en ocasiones hay que tener en cuenta un poco también el posicionamiento. Cuáles son las palabras que quieres trabajar. Lo digo en todos los vídeos y lo importante en LinkedIn es tener un objetivo claro, o sea, analizar un poco para qué quiero trabajar esta red y luego crear una estrategia y un plan de acción para llegar a ese objetivo. Así que ya va a trabajo. Por lo tanto, te animo a que empieces y a que juegues y a que te diviertas sin miedo ninguno a que no tienes que hacer un perfil perfecto ya que lo puedes cambiar siempre que quieras, en cada momento. Luego tenemos sitio donde incluir nuestra experiencia profesional. Esto aparecerá arriba, la última empresa en la que trabajemos aparecerá arriba como punto de empresa donde trabajamos, las empresas en las que hemos trabajado, podemos poner ahí lo que queramos, la formación que tenemos, los cursos o licencias mayores que hemos podido, todo esto te lo va dando una vez que te pones a editar el perfil te lo mando por orden y lo cubres. Tenemos hasta 50 aptitudes que podemos subir y además esto es una parte muy importante, ¿por qué? Porque nos las pueden validar si tenemos excompañeros de trabajo, si tenemos compañeros de trabajo o jefes en la actualidad. Yo puedo subir cuáles son las aptitudes que yo tengo ante el apartado profesional y puedo pedir que me las validen. Incluso habrá gente que cuando vea tu perfil las validen porque reconozcan que en ese momento en el que han trabajado contigo ellos consideran que eres conocedor de liderazgo en equipo, de coaching ejecutivo, de mentoría para profesionales. ¿Vale? Esto es nuestro currículum. Cuando un reclutador entra a verlo va a ver que aquí hay alguien que ha validado pues 21 veces liderazgo de equipos. ¿Vale? Pues coaching ejecutivo, pues dos personas. Podemos hasta 50 y podemos resaltar tres ganas. ¿Vale? Y luego aquí hay una parte fundamental de la que voy a hacer un vídeo en concreto y es las recomendaciones. Pensad que cuando queremos tener éxito con un servicio, un producto o lo que sea, primero tenemos que buscar esa propuesta de valor, ponerla, experimentarla, pero luego hay algo que se llama boca a boca que es la validación de las personas que nos consumen o que consumen nuestro producto o que trabajan con nosotros, la validación de que lo que hacemos se ha convertido en una experiencia positiva para ellos y nos recomiendan. Bueno, pues en LinkedIn hay la posibilidad de pedir una recomendación a tu jefe, a tus compañeros, a tus reportes, a clientes, a proveedores simplemente diciéndole, oye, fulanito, por favor, te pediría que me hicieses una recomendación de nuestra experiencia comercial. Y esto queda aquí marcado, es decir, Salomé Pérez escribe y firma aquí lo que dice de lo que ha sucedido conmigo. Bueno, esto es, bueno, Juan Presa, David, Rafael, esto es, bueno, mira, Fabián González, esto es fundamental porque estas personas están diciendo que cuando han trabajado conmigo han quedado satisfechos o no, pero lo están poniendo de la misma manera que las puedo pedir, las puedo hacer y queda visible. Cuando entregues un currículum o cuando pidas una manera de trabajar es fundamental decir, oye, échale un vistazo a mi parte de recomendaciones en LinkedIn porque esta gente está dispuesta a decir cómo ha sido su experiencia profesional conmigo y además la hacen pública. Puedes incluir aquí todo tipo de logros de cosas que hayas hecho aparte y aquí viene una cosa importante también a la hora de prospectar y de indagar todos los perfiles de otras personas. Bueno, pues aparecen intereses en revistas, en influenciadores, en personajes y luego aparece algo interesante. Bueno, influencers, que son los que vienen aquí y luego algo interesante. Bueno, en qué empresas tengo interés porque las estoy siguiendo, en qué grupos, que haré un vídeo exclusivamente de grupos ya que LinkedIn te permite pertenecer a 100 grupos y aquí puedes interactuar directamente con las personas que están clasificados por temáticas y bueno, luego pues universidades a las que sigues y en las que puede haber intereses, ¿vale? Esta parte yo la indago siempre que veo a alguien, veo pues cuáles son sus intereses, o sea, realmente me intereso por las personas, qué dicen los demás de ellos, qué es lo que hacen, cuál es su propuesta de valor, cuál es su percepción y luego lo que miro es en actividades que sin realidad utilizan LinkedIn para interactuar. ¿Por qué? Porque si veo que tienen un perfil bien trabajado, porque si veo que su propuesta de valor es interesante y además veo que utilizan LinkedIn, puede que esta sea la red con la que pueda contactar con ellos. Hay muchos profesionales, grandiosos profesionales que no utilizan la red, entonces no es esta la vía en la que puedo contactar con ellos. Bueno, pues con estas 4 o 5 cosas que te he contado sobre el perfil, que en realidad es la aplicación de las cosas que te he ido contando a lo largo de la semana en los pequeños vídeos, es como un repaso, es como la explicación para que veas cómo lo puedes ir aplicando en tu perfil. Creo que es suficiente para tener en cuenta de cómo funciona el perfil de LinkedIn en este momento. Durante todo el mes de julio voy a continuar subiendo un vídeo diario, hay algunos días que subí dos, un vídeo diario en el que te cuente cómo lo hago yo para mí, cómo me funciona a mí, por si lo quieres aplicar y todos los tips y consejos y técnicas que yo voy aplicando para utilizarlo. Yo lo utilizo realmente como herramienta de venta, de contacto, como herramienta profesional y a mí me funciona. Así que quiero contarte todo esto para que tú si puedes lo apliques o si te apetece lo apliques. Y te recomiendo que empieces ya, aunque tengas pensado una estrategia el año que viene, empieza ya porque en el hacer es donde vas a poder aprender. Te agradezco si te suscribes a mi canal, si le das a la campanita para que te avise y si tienes alguna sugerencia sobre qué contenido te apetecería sobre LinkedIn, durante todo este mes lo que me gustará es subir un poco a medida de la necesidad de la gente que está viviendo mis vídeos. Muchísimas gracias, nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Hasta la próxima!